hey qué onda gente cómo están espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy en esta ocasión tenemos el review de una moto que salió al mercado hace poco tiempo y ha tenido una buena aceptación por el público y que a su vez llega para ser la moto más grande de evento actualmente estamos hablando de la vento hyper 280 así que acompáñame a conocerla e y 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 Comenzando con la ficha técnica esta moto tiene un motor monocilíndrico de 4 tiempos 279 centímetros cúbicos enfriado por un radiador de aceite Tiene una potencia de 25.4 caballos de fuerza con un doble árbol de levas de 4 válvulas que mejora la combustión del motor que permite entregar un desempeño energético estable y potente Tiene una caja de 6 velocidades siendo la única vento que tiene 6 velocidades actualmente El tanque de combustible tiene una capacidad de 13 litros con una autonomía reportada por los usuarios de 28 a 25 kilómetros por litro Recuerden que no son datos exactos y varían dependiendo del estilo de manejo del usuario y obviamente el estado en el que se encuentra la motocicleta Algo curioso de esta moto es que tiene un sistema eléctrico para poder abrir el tapón de combustible Se encuentra justamente donde está el llavín donde ponemos la motocicleta lo giramos al lado izquierdo y se abrirá el tanque de combustible La altura del asiento es de 78 centímetros lo cual la hace una moto regular en cuestión de altura Ni tan alta ni tan bajita ya que yo mido 1.80 me quedó bastante cómoda El peso de esta moto es de 144 kilogramos lo cual la hace una moto bastante liviana y fácil de manipular En la parte delantera tenemos horquillas invertidas que absorben bastante bien las irregularidades del camino Y en la parte trasera tenemos un monoshock que también cumple muy bien con su función En el apartado de los frenos tenemos freno de disco en la parte delantera con un caliper de doble pistón firmado por Sontes Que en un momento hablaremos más a fondo sobre este tema de la marca Sontes Y en la parte trasera también tenemos un freno de disco con un caliper de un solo pistón Tenemos canales ABS pero no tiene ABS Así que esperemos que en las versiones futuras ya lo empleen Las medidas de las llantas son 110-70 rim 17 en la rueda delantera y 150-55-17 en la llanta trasera Una medida bastante adecuada para las dimensiones de esta moto que le ayudan a tener un desempeño bastante sublime La iluminación de esta moto es full LED tanto la luz principal, stop y direccionales Así que todo en esta moto es LED El tablero de instrumentos es digital y nos entrega una información de una manera bastante adecuada ¿Y por qué vemos tanto la marca Sontes en la moto si es una moto marca Vento? Bueno te lo explico Esta moto es una colaboración entre marcas Fue diseñada por Vento en California y Sontes proporciona los elementos de una calidad superior a la que estamos acostumbrados a ver en Vento Por eso verás mucho la marca Sontes en tu Vento Pero hey para nada es una mala señal Eso demuestra que van mejorando la calidad de los componentes Hablando del precio es algo que se ha debatido bastante Que si está muy cara, que con ese precio te compras una japonesa Que no lo vale, que es una 280 con un precio de una 300 Así que se ha debatido bastante Pero el precio es de 64,999 pesos mexicanos O 3,220 dólares americanos Lo cual a mi se me hace un precio muy razonable Ya que es una cilindrada mayor a lo habitual Y las motos arriba de 250 parten desde ese precio 2, los componentes son de mayor calidad y por ende más costosos Pero en mi opinión todos los componentes y el desempeño hacen que valga cada centavo de esta motocicleta Pero también estate atento a los descuentos que Vento tiene para ti O que luego llega a tener Hot Sale, Buen Fin o cualquier otra excusa para hacer un descuento Así que estate atento en los descuentos que luego pone la marca Y dicho esto amigos, pues vamos a la prueba de manejo Y bueno amigos, pues vamos a volver a probar bien la Hyper Pero ya con sonido adecuado Aquí está el buen X-Rider, se va a llevar la Dummy Y pues a ver que tal Ahorita hicimos un poco de Off-Road Creo que también les puedo decir mis impresiones en Off-Road Aunque no lo recomiendo mucho Y algo que me comentó X-Rider Que para prenderla Aunque esté neutral No va a encender Entonces tenemos que apretar el clutch Y así Enciende esta bonita Hyper Vámonos Estamos otra vez en el Off-Road amigos Y bueno pues miren, ya les puedo dar una experiencia sensata de esta moto No la puedo llevar al límite porque está nueva Y no la podemos revolucionar tanto Pero lo poco que la he probado en esta carretera rumbo hacia Cuernavaca Puedo decir que se comporta muy bien en las curvas Lo que decía mi amigo X-Rider Que es el dueño de esta moto Que para ser una moto de origen chino Se siente muy diferente A su hermana, a sus hermanas Bento O hasta las mismas de la competencia de Itálica Se sienten muy diferentes Bueno, a esta se siente totalmente diferente La calidad es superior Y se comporta bien Hasta podría, me atrevería a decir Que se comporta como una japonesa tal vez O sea, no le hace nada mal Estábamos en quinta No va ni siquiera tan acelerada Les digo, se comporta bien Ahorita no la estoy llevando ni al 40% de su capacidad Pero veamos esta curvita como la toma Se comporta bien, eh Siento que para ciudad está perfecta Y para viajes en carretera no tan pesados Lo hace bien Bienvenidos a Morelos amigos Para que vean en que lugar la estamos probando Para que chequen más o menos el desempeño Vean como tomó la curva Muy bien Les digo Se comporta bastante bien esta Hyper No tuvimos la oportunidad de probarla en el circuito Pero La estamos probando aquí en carretera No la estoy revolucionando tanto Me estoy yendo despacito 82 en sexta Pero Voy muy relax O sea, da para más Da para más esta motito No sé Qué velocidad Haya dicho la marca que da Pero Siento que El cilindraje está muy bien Tal vez llegue a unos 140 Tal vez Tal vez 135 Pero yo siento que es más que suficiente La verdad Para que nos pase XRider Wow Me quedé muy satisfecho con esta moto Y eso que no trae ABS Trae el canal Pero está desactivado Siento que la puedo recomendar hasta a un principiante Les digo Se la puedo recomendar a un principiante Que nunca ha tenido una moto Obviamente con mucho cuidado No la siento violenta Se comporta bien Y Para segunda moto También podría ser Segunda Tal vez hasta tercera moto Si vienes de una 150 Y te pasas de una 200 Muy bien, eh Me gusta El precio aproximadamente es de 60 mil pesos Un precio algo competitivo La Vortex anda La Vortex 300 Andan en ese rango de precio Y pues sí Me está gustando, eh Si tuviera que recomendar una moto Recomendaría esta Más que nada por todas las monerías que trae Este El freno de disco en ambas ruedas Que es un aporte Grandioso La suavidad También es una moto muy suave Las vibraciones no son tantas, eh Son casi nulas O sea, así se sienten Porque es un monocilíndrico Pero no tanto Como en otras motos de la marca O en otras chinas Ni siquiera siento tanta vibración Un poquito en las piernas Pero no tanta Algo que un detallito Es que sí Para poder exprimirla Hay que acelerar a fondo Así prácticamente Y no Eso no me gusta mucho Pero Son cosas que se pueden remediar fácilmente No se comporta nada mal Me gusta La recomiendo Siento que ahorita Si la sacaron del campo Estos amigos de venta Con esta motito Se comporta muy bien Para las rodadas Va a estar perfecta Rodadas como esta De ahorita Carreteras libres No tan Tan fuertes De velocidades De velocidades tan altas Y en una de velocidades altas Lo haría Muy bien Decentemente Algún día Lo haremos como ese sujeto Pero hoy No es el día ¿Qué más amigos? Pues Esas son mis impresiones De la Hyper Que se comporta muy bien En carretera En ciudad Pues lo ha de ser Fenomenal Tiene el sello De recomendación De Andy Castillo Nuevo lanzamiento De evento Bastante aceptable Me gustó Agradezco a mi amigo X-Rider Por haberme la prestado Y pues Nada más amigos Muy contento Y espero El audio No se pierda No se pierda Con este viento Porque no vamos lento Vamos a 80 Vamos a un ritmo Bastante alegre Y guau Chulada de moto Chulada de moto La vez Aluminación LED En todo O sea Guau Iluminación LED En direccionales Stop Todo LED Detallitos monos Como el del tanque Que se ven muy padres La recomiendo bastante Muy buena Guau Me gustó Me gustó Si no tuviera La dominar Y tuviera Que conseguir Una moto De 250 Para arriba Siento Que la consideraría Y también Si quieres Subir de un cilindraje De 200 A un 280 O hasta un 250 Que sea De 17 caballos Te la recomiendo Ya que esta tiene 25 caballos De fuerza Muy aceptables Para la cilindrada Muy muy aceptables Se desempeñan bien Aunque ahorita No la exprimí Al 100% Porque está en el periodo De asentamiento Lo hizo bien Y me imagino Que cuando Estés 100% Liberado Pues obviamente Lo va a hacer De una manera Mucho mejor Hasta sublime Me atrevería a decir Pues nada amigos Yo soy Andy Castillo Denle like a este video Si Obviamente Si les gustó Pues denle like Obviamente Y compártanlo Con un amigo Para que sigamos creciendo Suscríbanse amigos En serio Eso me ayuda bastante Porque podamos seguir Subiendo este tipo de videos En serio Muchas Las estadísticas Me dicen que el 90 y tantos Por ciento De los que ven los videos No están suscriptos Entonces Vayan a A suscribirse al canal Amigos Y pásense a mis redes sociales Aquí les voy a estar dejando Mi Instagram Que es Andy Snake Castillo Pasen y síganme Ya somos 500 followers Y también pasen al TikTok Que sorprendentemente Ya somos 2000 Andy Snake Castillo Y también en la página de Facebook Que es AndyCastillo7 Y pues nada amigos Suscríbanse Y también pasen al canal De mi amigo XRider Que me hizo el favor De prestarme su motocicleta ¿Cómo te encontramos Aparte de YouTube? XRider Moto En todo En Instagram En Facebook Y en todo Y en YouTube Como XRider Pues es el dueño De esta motocicleta Y pues nada amigos Muchas gracias Nos vemos hasta el próximo video Chao Yen 36 Y G Y Y